¿Quién va a llevar otra mujer? Tú para mí Serás la mujer amada Yo para mí Sé lo que tú más quieras Sé lo que tú más quieras Pues que seamos los dos Por favor Que no hagas a otro hombre Es tu corazón ¡Ven por Dios! ¡A ver, Benítez! ¡A ver, Benítez! ¡A ver, Benítez! Serás la mujer amada Serás la mujer amada Por favor Pues que seamos los dos Por favor Que no hagas a otro hombre De ti ¡A ver, Benítez! ¡A ver, Benítez! ¡A ver, Benítez! ¡A ver, Benítez! Se queda en Houston Texas ¡Gracias!